que tiene que ver con Viedma precisamente, y con cuestiones que pasan por el Consejo Deliberante y que se van dando estos temas que son interesantes, transversales a nuestra comunidad por estos días. Vamos a hablar nosotros ya con la concejal del Frente de Todos, está la concejal Zulma Romero en línea con nosotros para hablar sobre este proyecto de ordenanza que se solicita precisamente en el ámbito de Viedma el certificado de libre deuda de alimentación para la obtención de la renovación del carnet renovación o obtención del carnet por primera vez en la ciudad de Viedma. Zulma, buen día, Gerardo y Mario las saludan, ¿cómo anda? Hola, buenos días Mario, buenos días para toda la audiencia, ¿todo bien? Sí, todo bien, muy bien. Bueno, estábamos ahí viendo nosotros este proyecto que va en consonancia con otras jurisdicciones, ¿no? Con otras provincias también en donde se solicita y donde ya se hace tangible al momento de sacar algún trámite el pedido también, ¿no? De este libre deuda. Sí, ya en el municipio existía algún antecedente, no así tal cual como en este momento o ayer fue aprobado por unanimidad en el recinto, pero ampliamos no solamente sobre el carnet, sino sobre otras gestiones de las personas que los va a atorgar el municipio, digamos, porque el municipio en el 2004 ya adhiere a una ley provincial que hay del registro de deudores alimentarios. Es decir, que el municipio tiene esa información. Entonces, lo que ahora ordenamos, organizamos, que lo tiene que reglamentar incluso el Ejecutivo es que ya que tienen la información los deudores, solamente aquellos que son deudores, es pedirle este trámite más, sino a los que no saltan como deudores no le van a pedir una gestión más. Bueno, esto lo tiene que reglamentar el Ejecutivo, pero por ejemplo, esta ordenanza lo que dice es que a todos los que se le otorgue, se renueva o se tramita por primera vez el carnet, las habilitaciones, las concesiones, todo lo que sea cualquier libre deuda, licencias o permiso. Cualquier trámite que uno quiera hacer con la municipalidad, digamos, ¿no? Claro, y quienes se encuentren incluidos en este registro no podrán tener hasta mientras regularicen su situación. Bien. Y ahí, a ver, teniendo en cuenta estos datos que nos está dando Zulma, ¿hay algún registro en la municipalidad? ¿Tiene algún registro de cómo se vienen dando ahora estos trámites, de lo que se ha conocido? ¿Si tenemos muchos deudores nosotros o todavía no hay nada tangible? Nosotros tenemos alrededor de 140 en la ciudad. Ajá. Eso va alternando, digamos, porque por ahí se toman tres cuotas seguidas o cinco alternadas. Esto, lo que nosotros pedimos dentro de la ordenanza es que se regularicen las situaciones. Cualquiera de las dos formas, pero que se regularicen. Bueno, esto yo creo que es una respuesta a la protección y acompañar a nuestras infancias. Yo creo que en esto el Estado es una responsabilidad indelegable que tiene para nuestros niños, niñas y adolescentes. Más allá de que ya sabemos que va a seguir habiendo algún tipo de deudores de este tipo. Pero estoy hablando de mamá o de papá. Este, pero esto va achicando la brecha, digamos. Es tratar de poder disminuir el tema de los riesgos de que los niños, las niñas y los adolescentes no reciban la cuota que es nada más ni nada menos que de alimentos. Bueno, indudablemente es un tema que, como decía al principio, es transversal. Pasa por todos lados y pasa por un montón de aristas. Esto que dice usted, Zulma, ¿no? Esta posibilidad de poder achicar esta brecha, de que se entienda lo que significa la cuota alimentaria, de cómo se tiene que dar regularmente. Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de ir acortando estos caminos para que se puedan llevar adelante y para que se llegue a buen puerto. Que eso es lo que, indudablemente, uno está buscando con este tipo de ordenanza. Sí, señor. Sí, ese es el objetivo de esta ordenanza. Zulma, a ver, a partir de ahora, ¿en cuánto tiempo ya se empieza a hacer tácita precisamente esta ordenanza? No, no, esta ordenanza va después al boletín oficial y después cuando se reglamente. Bien. Cuando se reglamente, se sube al boletín oficial y se pone la reglamentación. Es decir, esto lo hace el Ejecutivo. Bien, perfecto. Lo publicitaremos cuando esté en la reglamentación. Indudablemente estaremos muy atentos también nosotros a todo esto. Zulma, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. No, por favor, gracias y saludo para todos y, bueno, buen fin y viva el 9 de julio. Ahí estamos, todos, todos pensando en el 9 de julio. Muchísimas gracias, que siga muy bien. Zulma Romero charlando con nosotros, concejal del Frente de Todos, entonces, este proyecto que ahora se hace más tangible. Cualquier trámite, obviamente cuando se ponga en acción esta ordenanza, una vez que se promulgue, otra vez, una vez que ya esté precisamente en el boletín y como tiene que ser con todos los pasos que le siguen ahora, obviamente que estaremos hablando de que para cualquier trámite en la Municipalidad de Viedma que tenga que hacer, este va a ser uno de los pedidos, precisamente, el libre de deuda de cuota alimentaria. 9.35 minutos en todo el país, por supuesto, hasta las 11, la primera mañana es Haciendo Patagonia en formato 2022. La actual temperatura a esta hora, el termómetro arroja 3 grados, 2 décimas. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia, 90.5.